queridísimos colegas de guitar express espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal el día de hoy nos encontramos en el teatro caupolicán aquí en el backstage con máster nico gori coque hay en la batería buena coque y ahora vamos a mostrar un poquito lo que es el detrás del escenario algunas guitarritas amplias etc como le damos caño hola eso empezamos por aquí claro un hombre libre aquí está la sg junior que le vamos a sacar el juego hoy día esto es cada una pieza cada una pieza y el brazo cada una pieza todo original excepto los trastes estos son medio un jumbo los otros ya no les queda y la nuez también que se la cambiamos llegamos a ir ahí se apaña tiene ahí su relic si de todas maneras 60 años de mira puro rock and roll de sabor claro viral bueno aquí tenemos una una sandriaca yo encuentro en esta guitarra muy bonita y es como bien maciza una yamaha buena con que con que te van a tocar con esta no tocar patience patience así que está afinada en niemole niemole tiene ahí como los controles como guático yo no gasto mucho el sistema del piezo pero me imagino que este volumen debe ser una brilla de tono claro bien clásico no debe ser antiguo estaba yamaha en realidad no tengo mucha información si me tinca que es como japonés o algo así después está wine red de los 90 gifts of les polestudios un clásico vamos a poner pausa y nos vemos en la parte 2